... ...empecé hace 23 años va a ser ahora... ...empecé con Rafael, con el padre de José y de Rafa... ...empezamos los dos solos, empezamos aquí los dos solos... ...y bueno pues con el tiempo pues... ...nos hemos montado ya una plantilla de más de 25 personas ¿no?... ...intentamos tener una armonía con los compañeros ¿no?... ...siempre que vas a trabajar pues... ...intentas estar lo más a gusto posible ¿no?... ...entonces nosotros intentamos siempre... ...por supuesto llevarnos bien... ...y mantener eso, mantener una armonía de trabajo... ...y que cada uno sabe lo que tiene que hacer... ...son unos chicos estupendos, ellos saben lo que tienen que hacer... ...y vamos, no hace falta tampoco mucho... ...que estén mucho encima de ellos... ...simplemente pues cuidar que las cosas las hagan con cariño... ...que las hagan bien... ...y sobre todo la atención al público que sea... ...que sea lo principal ¿no?... ...eso es lo principal ¿no?... ...y prácticamente eso es lo que procuramos aquí en esta casa... ...porque al final y al cabo somos todos una familia... ...tenemos todos que estar a una y estar a bien. ...pues después de llevar aquí tantos años... ...pues tú sabes el rosa es el cariño ¿no?... ...conoces a personas de cierta edad ¿no?... ...señoras mayores que bueno vienen... ...e intentas darle un cariño... ...que es lo que una persona mayor necesita... ...mucho cariño y claro... ...cuando llegan buscan a Pedro... ...a Pedro, me llaman por teléfono a Pedro... ...y claro siempre tiene un detalle con esas personas así ¿no?... ...de guapa, de una señora con... ...tengo una clienta con noventa... ...noventa y cuatro años... ...eh... ...y viene y desde que llega me está gritando en la puerta a Pedro... ...porque llego, le doy sus besos... ...estoy todos los días repartiendo los besos... ...y eso... ...eso te hace... ...ese tipo de clientela se hace fiel ¿no?... ...y claro, no solo estas señoras ¿no?... ...estas personas así... ...sino que además sus familias saben que tú le estás dando... ...un algo especial... ...y vienen aquí como si estuvieran en su casa... ...lo que pretendemos para con todo el mundo claro está... ...pero sobre todo también estas personas así que son más... ...más sensibles ¿no?... ...personas que están más... ...más... ...no sé, viven solas y... ...y bueno... ...intentamos que sean... ...que sean parte de nosotros... ...ya estamos terminando... ...pero bueno, tú llevas aquí ya muchas navidades ¿no?... ...sí, ya hemos pasado unas cuantas... ...ya llevamos cinco años... ...y bastante bien es verdad... ...es una lástima que no podíamos pillar aquí a Gabriel... ...pero que está agotado el hombre... ...y bueno, ¿cómo surgió la Fontana?... ...pues la Fontana surgió a base de dar un servicio... ...un poquito más allá de lo que es el Moriles... ...que como ya todo el mundo conoce un bar de comida y eso... ...y surgió la idea pues de montar un bar de copas... ...vale, que una vez que la gente terminaba de comer... ...se viniese aquí a tomar su copita... ...y siguiera continuando con la fiesta. ...sí, bueno, el Moriles todavía... ...ha aguantado mucho por la noche ¿no?... ...era casi un centro cívico... ...de profesiones nocturnas ¿no?... ...que se iban a tomarse un cafelito... ...esto casi lo ha sustituido ¿no?... ...ya en estos tiempos. Sí, bueno, es difícil sustituir lo que es el Moriles... ...tal y como es... ...pero bueno, también damos otro tipo de servicio aquí... ...camos, allí no se podía dar... ...y aquí pues abarcamos un abanico más... ...más de posibilidades. Tenemos un poquito de todo... ...lo bueno es que abarcamos un gran abanico... ...y que tenemos desde gente un poquito más joven... ...hasta gente mayor... ...y además que se unen bastante bien ¿eh?... ...no tenemos problemas... ...la gente tiene diferentes... ...por ejemplo la gente mayor se puede sentar en los sillones... ...se puede sentar aquí... ...en la barra, los niños bailar... ...tenemos un poquito de todo. Bueno, he llegado a ver incluso... ...aquí a gente comiendo también... ...como si fuera una especie de... ...¿no?... ...incluso para celebraciones especiales... ...sí, bueno el Moriles como sabes... ...llega tanta gente que muchas veces no se puede dar servicio... ...a todo el mundo... ...y buscamos aquí también algún tipo de celebraciones... ...como comuniones, bautizos... Uy, ¿cuántos trabajadores estáis aquí? ...pues estamos dos... ...en principio estamos dos... ...luego que hay fechas que le necesitamos más personal... ...y vienen de vez en cuando... ...vienen también compañeros... ...lo que pasa es que hemos venido muy tempranito... ...hemos venido a las cuatro... ...recién abierto... ...pero también es mejor ¿eh?... ...sí, porque esto se pone... ...a tope... ...a tope no te puedo hacer una idea... ...sí... ...tanto tarde como por la noche... ...oye, pues habrá que venir más veces... ...ven, me vuelvo a Armodina y Javier... ...de verdad, muchísimas gracias... ...gracias a vosotros ¿eh?... ...un placer... ...hasta luego... ...dentro de nuestras anécdotas... ...que tantos años como llevamos aquí... ...pues ha habido bastantes ¿no?... ...eh... ...ha habido bastante gente... ...hombre, no es todos los días... ...pero de vez en cuando ha llegado algún... ...algún despistadete o... ...o despistada... ...que ha pensado que la mezquita... ...era la facultad de veterinaria... ...la verdad que el edificio es muy bonito... ...pero... ...no... ...para confundirlo con la mezquita... ...hay que tener un poquito de... ...no me diga que vosotros tenéis que decir... ...no, mire usted que eso no es la... ...no es la mezquita... ...era la facultad de veterinaria... ...ahora el restaurado y... ...vos tenéis que partir de risa ¿no?... ...bueno... ...cuando... ...la primera vez pues no... ...dice bueno... ...pero ya ha habido varias, ha habido varias veces... ...y ya está... ...está cerca de la mezquita tampoco en manos... ...dicen que era de muy buena cepa... ...y según bebía... ...era cosa para creer... ...siempre sacamos una cita literaria... ...pero es que vosotros la tenéis en Azulejo ¿eh?... ...sí la tenemos en Azulejo... ...la tenemos además en la barra... ...porque está referida al vino... ...y en la barra donde más vino se sirve lógicamente... ...bueno y vuestra tradición también... ...porque tenéis bodegas propias... ...y es una frase de... ...de Quevedo, del Buscón... ...sí, era un toque cordobés también... ...y era otra frase que pusimos... ...que está un poquito más atrás... ...y el hecho de referirnos al vino... ...es que nosotros criamos vino... ...tenemos bodegas moriles... ...y ahora nuestro público nos conoce... ...siempre hemos tenido tradición... ...de tener uno de los mejores finos... ...de Córdoba... ...a qué ver lo que le debe la literatura a las tabernas... ...lo decimos siempre... ...yo creo que sí... ...yo creo que muchos literatos se inspiraron... ...tomándose un vino... ...y en las tabernas por supuesto... ...y en las tabernas por supuesto... ...voy a contar... ...que hasta diez y ya no estás... ...voy a jugar... ...a no pensar... ...hasta que ya no estés... ...hasta que ya no estés... ...es el momento de dejar el Modile... ...un sitio donde hemos hablado mucho de... ...de la familia y de lo importante que es... ...la familia incluso... ...dentro de las tabernas... Y bueno, ya saben aquella película clásica de Navidad, de la familia y uno más. Pues bueno, acuérdense también de las tabernas cuando quieran pensar en uno más de su familia.